Damas y caballeros, señoras y señores, en estos momentos nos encontramos con el ingeniero William, representante de la municipalidad, quien ocupa el cargo Secretaría Técnica de Área de Defensa Civil. Ingeniero William, ¿cuáles son las labores, las actividades que vienen realizando en estos momentos, de repente, lo que ha suscitado con el desborde del río? Estamos acá, entre Antaparco y Magno Pampa. Ingeniero William. Bien, muy buenos días a todos los pobladores de nuestro distrito San Antonio y Antaparco. Muy lamentable este suceso durante el río Cachi. Como ven, el río Cachi se ha desbordado, afectando la vía que nos comunica la provincia de Huamanga, de Cayacucho. Ahorita estamos desarrollando actividades de verificación en campo, fotografías, para luego subir al CINPAC, y luego enviar a lo que es COER. Estamos tomando medidas ya para declarar en estado de emergencia la vía principal que nos comunica a nosotros con Huamanga, porque esta vía es importante para el ingreso de nuestros productos de primera necesidad, para desarrollar nuestras actividades diarias. En tal sentido, estamos tomando ya acciones necesarias de subir toda la información al CINPAC para que nos declare en emergencia. En horas de la mañana también se han acercado ya el señor alcalde, juntamente con los regidores, a verificar en sitios. Y ahorita nosotros estamos contratando para luego desarrollar las acciones pertinentes para que nos puedan atender de manera urgente, y habilitar el acceso de la carretera, que es lo más importante para nosotros. Muchas gracias. Ingeniero, estamos apreciando, mira, cada vez más está aumentando el caudal del río. Me imagino debe estar viviendo más de repente a las alturas de esta zona. Y entonces, ¿qué precauciones vamos a tomar con nuestros hermanos de Magnopampa? ¿Están ya propensos ya a llegar a este río a la comunidad de Magnopampa, Ingeniero William? Bien, en este sentido, estamos tomando ya más o menos previsiones, estamos comunicando a los pobladores de Magnopampa para tomar ya acciones de ubicar en una zona estratégica, porque en este río no sabemos que más tarde o mañana podría aumentar más el caudal, y nos puede afectar a toda la población de Magnopampa. En ese sentido, estamos comunicando a nuestros pobladores de Magnopampa para que puedan ubicarse, o para ubicarlos a ellos en una zona donde no nos puede afectar. En ese sentido, ya estaremos tomando, o estamos monitoreando el río a medida de cómo se aumenta el río. Estamos ahorita en campo, el panorama del río, cómo se comporta en este instante. Muy bien, muchas gracias. Hemos tenido sus apreciaciones, sus palabras del Ingeniero William, quien es el trabajador de la municipalidad responsable de la CETECNIC. Ya, y entonces, de esta hora de la mañana, han venido trabajando juntamente con los regidores, funcionarios, efectivamente en estos momentos fueron ya a esta hora de más desayuno, pero aún, creo que aquí, justo de repente, la comunidad de Magnopampa. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Vivimos de autoridades que se solidaricen, que apoyen. En un momento como en Nopampa, San Antonio de Antaparco requiere el apoyo de parte de ustedes. Mira el caudal del río, mira cada vez más, ya más intenso, y se viene incrementando más. Muchas gracias. 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 Gracias.